¡Suscríbete al canal! Plena zona 14, el remate y la pelota que se iba desviada. Iba a tener también buena participación el portero Caicedo, el portero del Boyacá Chicó, porque Bucaramanga iba a tener sus aproximaciones en el partido. Aquí el centro de Tamara y el cabezazo de Henry Plaza, dos hombres que han sido fundamentales en esta buena campaña del Boyacá Chicó. Y otro venezolano también apareciendo campo como Ángelo Peña, y el que terminaba esta acción con ese zapatazo potente era Wilmar Cruz. Travesaño y afuera, se salvaba el Leopardo en esto. Estuvo Pacho Rodríguez en la mitad de la cancha, no estuvo Mejía en el Bucaramanga. Gran remate. Fortísimo. Y ahí de picabarra. Y además con suerte también de que la pelota no golpea al portero. Aquí era el balón largo, en el caso del equipo visitante Atlético Bucaramanga, Javier Reina juntándose por la izquierda con Juan Gabriel Marcelín, que se la devolvía a Reina. Es a soplarla, pero... Hubo dos así Bucaramanga, esta es una de ellas, más adelante vamos a ver otra, allí en el borde del área chica. Increíble, Bucaramanga sí definitivamente tiene el arco absolutamente cerrado. Un candado, tres candados tiene. Y cerrado también para Boyacá, chico, porque mira aquí nuevamente, Tamara en el cobro, buen efecto lleva esa pelota, se desvía en el primer palo y ahí debajo del arco, Michael Knight no puede cambiar la trayectoria de la pelota. Henry Plazas, el del misil en la pierna derecha, que intentaba de tiro libre, pelota quieta y el balón cerca del palo derecho de su compatriota Christopher Varela. Todo el mundo sabe que le va a pegar y así le pega y siempre con peligro. Eduard Vanguero en esta y después le quedaba el rebote al capitán Frank Lozano y el balón se terminaba yendo por encima del arco de Varela. Hubo situaciones claras campo, temas que no pudieron definir ninguno de los dos. Lozano, el capitán de Boyacá, chico, es otro de los jugadores interesantes del equipo. Recordemos que no jugó Teo, está expulsado. Sí, claro, Teo vio la roja después de aquel compromiso reciente del Atlético Bucaramanga. Una más, nuevamente Tamara como protagonista y no le puede pegar de lleno Romir Balanta porque se termina resbalando el número 10. Aquí todo era lícito y se salvaba Atlético Bucaramanga. Mira, al momento del impacto también se le alcanzan a tocar, te cae Balanta y no pasaba nada. Recuperación de Rodríguez, apertura por derecha, no hay tantos jugadores del Bucaramanga en la zona de ataque, pero gran remate y buena participación del portero Caicedo. El remate iba al ángulo, ¿no? Al ángulo. Jader Maza, bien con ese zurdazo allí y mejor la respuesta de Caicedo. Usted resalta Lozano, Caicedo, Tamara, todos que vienen desde, no del ascenso, desde el descenso del Boyacá, chico. Esta es la otra acción clara, ¿no? Diego Chávez. De Bucaramanga y la pelota que se iba por arriba. Sí, era el de la victoria, pero es que si uno mira los últimos partidos del Bucaramanga, es difícil explicar, más allá del tema.